Han invadido la Costa Verde, los choferes se burlan de la prohibición de circulación de vehículos menores en esa zona. Los policías simplemente pues brillan por su ausencia. ¿Está prohibido venir con mototaxi aquí? Disculpa. ¿Usted cree que esta zona es prohibida para los mototaxi? No, Rucín está trabajando acá. Rucín está trabajando acá. ¿A cuánto le cobran a mototaxi traerlas acá? Cuatro, cinco quería, pero cuatro nos ha dejado. ¿Pero usted sabía de que está prohibido transitar en esta zona? No, no sabía nada. En esta época del año, las vías de la Costa Verde son invadidas por las mototaxis, sobre todo en el distrito de Churrillos. Decenas de estos vehículos descienden a diario del malecón sin que el serenazgo de ese distrito se los prohíba. A pesar que existe ese letrero que prohíbe el tránsito de los mototaxis en la Costa Verde, este es omitido por los mototaxistas. Las mototaxis aprovechan la gran demanda de personas que quieren asistir a la playa de Aguadulce. ¿Sabes que te pueden montar? Sí, sí, sí. Pero no me agrada, pero no me agrada. ¿Está prohibido transitar? No, no. Sí, ya me arretero, disculpa. Ya me arretero, disculpa. ¿Sabes cuánto de multa le pueden montar? Sí, sí. Ya me arretero, disculpa. Muchos de ellos, lejos de mostrar arrepentimiento, tratan de evadir su responsabilidad. Discúlpeme. Yo sé que está prohibido, pero tengo necesidad de aportar que estoy trabajando. No hago nada de malo. Pero las normas indican que está prohibido transitar aquí. No, cinco, China. No, está bien. Le estoy pidiendo mil disculpas, pero la necesidad de trabajar... Hay otras personas que bajan a robar y no le dicen nada. Se me acabó la gasolina. Señor, ¿pero usted sabe que está prohibido transitar por la Costa Verna y un mototaxi? Invierno, pero no trabajo, señorito. Pero desde hace 20 años de que bajo. ¿Y nunca ha sido multado? Multado, también he pagado, pe. Pago de trabajo. Pero a pesar de eso, ¿usted sigue transitando por la zona? Pero, ¿qué hago, pe? Sí, mi trabajo, 20 años. ¿Pero no es un poquito peligroso también trasladar de esta silla? Todo trasladamos. La presencia de la policía también brilla por su ausencia. En un fin de semana, estos vehículos menores no solo ponen en riesgo a sus pasajeros y conductores. Provocan además una mayor congestión vehicular, ya que se estacionan o recogen pasajeros en cualquier lugar. Hasta el momento, ningún representante de la Municipalidad de Chorrillos se ha pronunciado al respecto.